¿Qué tal amigos de Zona Fut de Tribuna Rojinegra? Bienvenidos a un nuevo video hoy con el análisis de lo que ha sido el tercer partido de la pretemporada Rojinegra el tercer partido del equipo de Beñat San José de cara a lo que será la apertura 2024 en donde vamos a debutar el próximo viernes 5 de julio en la cancha de los bravos allá en Ciudad Juárez Chihuahua y bueno el equipo sabemos ya sin Camilo Vargas y sin Jordi Caicedo por el tema de selección nacional y con un John Murillo que había jugado pues bastante bien en los últimos partidos a pesar de eso los resultados para el Atlas pues no han sido buenos ni en la pretemporada más allá del triunfo que tuvimos 3 por 0 la semana pasada ante el Atlético de San Luis pues bueno empatamos el fin de semana ante Mazatlán a 1 y ahora vuelve a empatar el Rojinegro lo hace un gol contra los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara que juegan en la liga de expansión no anotando primero la UDG en el minuto 16 y en la parte ya complementaria Hugo Martín el Tincho Nervo a balón parado y Armina por conseguir el empate a 1 en un duelo que se jugó allá en las instalaciones de la Academia en Nextipa Jalisco allá se jugó y pues bueno insisto se termina empatado a 1 un partido que se disputa como es normalmente a dos tiempos de 45 minutos un partido normal ahora no fueron cuatro tiempos ni más pero bueno pues ahí está la información del conjunto de Beñat San José sé que a través de los comentarios van a decir esto ¿no? que bueno antes por lo menos goleabas por lo menos apabullabas a este tipo de rivales y ahora pues no has podido ganarle ¿no? insisto el empate con Mazatlán y ahora el empate con los Leones Negros que es poco lo que se puede analizar realmente no hemos visto al equipo a plenitud no hemos visto ni siquiera la posibilidad o no hemos tenido la posibilidad de verlo como tal más allá del material que nos otorga amablemente el departamento de comunicación del Atlas pero es todo una incógnita nos queda todavía un partido más amistoso este será en calidad de visitante el Atlas viajará el próximo viernes hacia la ciudad de Aguascalientes para el sábado en la cancha del Estadio Victoria medirse a los rayos de Necaxa en lo que será el último partido de preparación regresarán día terrestre claramente a la ciudad de Guadalajara para partir ya de la próxima semana comenzar a planear y a prepararse para lo que será el duelo contra los Bravos de Ciudad Juárez donde Atlas estará viajando el jueves para el 5 de julio ya arrancar la temporada insisto las bajas hasta ahora es Camilo Vargas que está en plan grande con la selección colombiana y Jordi Caicedo que está como suplente con la escuadra de Ecuador y que también se le va a buscar por ahí un acomodo a Jordi Caicedo si se presta la posibilidad le van a buscar la salida en el tema de Yuca ya lo platicábamos en espacios anteriores está de vacaciones y es cuestión de días para que ya reporten la madriguera así que lo de Yuca podría llegar por allá de la jornada 2 y pudiera estar para jugar hasta la Leeds Cup muy probablemente no ya cuando se reintegre también Caicedo y Camilo en el caso del defensa central lo de Doria ya lo platicamos aquí en un video le dijo que no al Atlas lo bateó así que toda la información ahí está también en el canal sobre Mateus Doria se sigue buscando un central a expensas de saber con qué alineación se jugó el día de hoy porque tampoco lo pudimos saber lo que pudiera ser una alineación para enfrentar a Necaxa y claramente a Bravos de Ciudad Juárez pudiera ser la siguiente con José Santiago Hernández en la puerta que es Pepe Hernández el caso de Idekele Domínguez o Gadi Aguirre por la lateral de la derecha Hueso Reyes por la izquierda Nervo y ya sea Mora o Carlos Robles en la defensa central adelante capitán Aldo Rocha estaría allí encallado Aldo Paul Rocha González como el capitán todavía de este conjunto Jeremy Márquez lo podría secundar por un costado estaría Filiful Raimundo Fulgencio siendo una de las posibilidades de tenerlo ahí en el costado de la izquierda no esperando que esté al 100 John Murillo por la derecha que eso es una ventaja que tengamos a los dos volantes ahí con buenas posibilidades Mateo García que ha tenido juego que ha estado participativo pudiera ser también una posibilidad y en el eje de ataque Eduardo Daniel el mudo Aguirre esa sería la alineación tanto para el torneo como para lo que venga lo que pudiera variar es o jugar con un 4-4-2 votando a Mateo y jugar con Yuca y el caso de Mudo Aguirre en el eje de ataque o quitar al mudo ponerlo tal vez detrás de Yuca pudiera ser la posibilidad tirarlo a un costado y poner a Murillo por dentro pueden ser las distintas variantes y en el caso del defensa central pues bueno es ahí que le peleen no a Mora que le peleen a Robles para poder ser el titular vamos a ver que sucede por lo pronto se empata con Leones Negros uno por uno así que ya te lo sabes suscríbete al canal activa las notificaciones mi nombre es Rodríguez nos escuchamos en un próximo video y mil veces arriba al Atlas los zorros del Atlas fútbol de pasión